Música 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 Bueno, bueno, iniciando esta nueva aventura llamada Trine o Trine o Trineo Vamos a empezar esta vaina de petardo Música Música Era así una vez una tierra muy, muy lejana en la que prosperaba un reino pero la paz no podía ser eterna El viejo rey murió sin heredero al trono el reino se vio sumido en el caos y la ansia de poder cegó a guerreros y magos por igual nuevos reyes surgían para caer al día siguiente pero la locura de los hombres pronto se vería eclipsada por un mal mucho mayor la magia que antes daba vida y fortuna se había transformado en algo siniestro uno a uno tumba, tumba los muertos empezaron a alzarse alimentándose de la energía que se fortalecía noche tras noche esto es malo tío esto es malo tu miedo se extendió por el reino que pronto quedaría abandonado pero estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría el curso de la historia a las afueras del reino cerca de la academia astral una ladrona llevaba a cabo su astuto plan había oído hablar de un antiguo objeto de un valor incalculable en la academia astral abandonada ante el avance del terrible enemigo no había nadie para mantener el tesoro a salvo era el momento justo todo era perfecto pero la niña había llegado al castillo y pronto tendría entre manos el tesoro que tanto deseaba me muevo con esto salto por los bebés y con espacio ¿qué pasa con esta configuración? se la pintó al borrano no hay no hay el chumpillo acaba de ir con los Muy bien. ¿Cómo lo disparo? Muy bien. La luna gentil Sonrió a la ladrona Mientras se acercaba al santuario Del tesoro antiguo Curiosamente Los hechizos protectores que rodeaban el santuario Le permitieron entrar sin sufrir daño alguno Cuando la ladrona puso la mano sobre el tesoro Notó un cosquilleo Un órgano vaginal La ladrona pronto descubriría Que el destino se había apoderado de ella Sin que la ladrona lo supiera Un mago se acababa de despertar El mago había echado un vistazo Con su catalejo Y había visto el terrible ejército de muertos vivientes No estaba dispuesto a morir Por mi sombrero debo escapar Había estudiado las estrellas Y había intentado aprender el difícil hechizo de bola de fuego Que todos los magos deben saber Por supuesto era mentira Porque el mago tenía cierta reputación con las damas Lo que había estado haciendo en realidad Era crear una falsa poción de bola de fuego Que impresionara a las damas Y mejorara su estatus La poción había funcionado mal Y lo había dormido durante 15 días Hacer levitar a un mujer También en realidad y esta poción ya que tengo que agarrar esto y vamos a juego no puedo simplemente agarrar la moción y hacer las propias por harry potter mierda vamos a ver, como aquí como esta acá perfecto soy un genio muy bien el mago vio una luz brillante que provenía del santuario nadie había podido visitarlo durante siglos debido a la magia ancestral que protegía lo que quiera que hubiese en su interior querida ¿por qué ese gesto de dolor en una cara tan bonita? defravado ¿quieres ese objeto al que te aferras? ¿cómo has llegado hasta aquí? el mago tocó la mano de la ladrona y luego el objeto no pudo despegar la mano ¿qué clase de truco es este? por una vez el mago estuvo más interesado en la magia que en ninguna otra cosa también temió por su vida pero había alguien cerca al que le encantaban los retos el hebiado en el otro extremo de la academia astral un caballero había estado practicando sus propias habilidades para combatir a los muertos vivientes y demostrar su valía para unirse al ejército del rey entre nosotros no sabía muy bien lo que significaba muerto viviente pero era su oportunidad para ser el caballero más valiente de todos el caballero pensaba que era su deber proteger la academia astral en esos momentos de desesperación estaba buscando cualquier cosa fuera de lo normal de desesperación 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Está subiendo piedra! ¿Qué pasa aquí? El caballero se unió a ellos, asiendo con fuerza al tercer lado del objeto, de una forma solo posible para un gran guerrero. Oh no... Esto no tiene buena pinta. ¡Que no tiene buena pinta! Hubo un súbito destello, y el mago, la ladrona y el caballero, sencillamente desaparecieron. ¡Divina! ¡Vamos! El mago recordó. El tesoro, el objeto antiguo, era un artefacto que podía unir almas. ¿Qué? El patatumbas, bajo la academia astral. La tumba se encontraba justo debajo del santuario. El mago no podía explicarlo. El mago no podía explicarlo, pero estaba seguro de que el objeto se llamaba el Trine. El Trine es imbécil. No me importaba. Tenía en mente una preocupación más inmediata. ¿Qué Trine? Es todo culpa suya. Debemos arrestarla. Ha robado el tesoro del rey. No has entendido nada de lo que he dicho. No es un tesoro. Es un objeto antiguo. El Trine. Creo que ha unido nuestras almas. No podemos separarnos. Pero ella... La ladrona permaneció en silencio. Estaba esperando el momento justo para escapar. Con suerte, con el tesoro. Y sin ese par de idiotas. Hmm... Creo que sé cómo utilizar el artefacto a nuestra voluntad. ¡Será un esqueleto! ¡No me dan miedo! ¡Venguardia! ¡Pues de puto! Ahora... Tenemos que encontrar una manera de revertir el hechizo. Deshacer la magia. No podré cambiar el... La tumba del guardián en las catacumbas. Podría contener la respuesta y no está muy lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de experiencia recogida en el primer momento perfecto Un poco de experiencia recogida en el primer momento perfecto Un poco de experiencia recogida en el primer momento perfecto ¡Suscríbete!